Gracias, y justamente para saber qué fue lo que pasó, cuál fue la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México, saludo con mucho gusto a su consejero, Mauricio Huesca. Consejero, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, querida Blanca, buenas tardes, encantado de estar contigo y con toda tu audiencia para poder platicar de este tema tan relevante que estuve escuchando al senador Craviota. Justamente, consejero, cuénteme de esta resolución que emite el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Claro que sí, Blanca, pues mira, este procedimiento sancionador que se inició apenas, que debo decir que apenas se votó un inicio de un procedimiento, nosotros no resolvemos el fondo de ese procedimiento, nosotros nada más nos decretamos si hay elementos para iniciar un proceso de este tipo, de esta naturaleza, si hay elementos de pruebas, si hay elementos que puedan permitir que se inicie este tipo de procedimiento, y lo que decretó el Instituto es solamente eso, un inicio, uno de los tantos inicios que iniciamos pues prácticamente en todo este proceso electoral llevamos más de 850 quejas, hay algunas que desechamos porque no hay elementos, hay otras que se inician, esto es un inicio más de calumnia, en el cual también ya hemos resuelto calumnias que han señalado diversas fuerzas políticas, diversos candidatos, y siempre hemos tenido el mismo estándar, el mismo estándar de señalar que la libertad de expresión es un régimen amparado por la propia Ciudad de México, por nuestro propio régimen democrático, en el cual hemos permitido que el debate, es un derecho de toda la ciudadanía estar informados y de las candidaturas a debatir en torno a las propuestas, el debate puede ser desinhibido, vigoroso, álgido, puede generar inconformidad, puede dolorar, generar alguna incomodidad a las fuerzas políticas, pero justamente eso forma parte del debate público, y lo único que estamos haciendo en esta queja es dar entrada, ¿por qué? Porque hay algunos discursos que dentro del margen constitucional de nuestro contexto electoral están prohibidos, desde luego están prohibidos, son cuatro o cinco debates los que están prohibidos, no tantos también, Blanca, está prohibido la pornografía infantil por obvias razones, la incitación a la violencia, la apología del delito, la violencia política de género y la calumnia. Estos régimen no lo impuso el Instituto de ayer a hoy, es un régimen que ha existido prácticamente en toda la vida política de nuestro régimen, constitucional, es un régimen incluso que prevé también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prevé también en los diversos tratados internacionales, es decir, no es algo que nosotros hayamos inventado. Señalado esto, pues lo que tenemos que analizar cuando nos presentan quejas de calumnia es determinar si algún mensaje es calumnioso o no, y aquí vale la pena señalar que es calumnia, la calumnia se ha identificado como una imputación de un delito o un hecho falso. Esto no quiere decir que no puedas decirle ladrón, no puedes decirle corrupto, que tiene vínculos con la delincuencia organizada a una candidatura. Claro que puedes hacerlo, de eso forma parte el debate vigoroso. Lo que está prohibido es que haga señalamientos de corrupción o de pertenecer a una delincuencia organizada cuando no hay elementos para esto, porque entonces se vuelve un debate simulado, un debate que no tiene un contexto detrás de él que puedan parar estos señalamientos. Y bajo esa lógica, la denuncia que presenta el candidato Tawada señala, oye, pues yo nunca me hacen señalamientos de corrupción, de que yo paré permisos irregulares. Cuando esto no ocurrió así, esto no me han acreditado nada y por tanto todo lo que se diga en torno al tema de corrupción, pues no soy, es un debate que está infringiendo su libertad de poder, o no libertad, pero sí la situación de calumniarlo en esta situación. Entonces, lo que nosotros hacemos es analizar si hay elementos, no encontramos elementos, entonces sí, es un discurso entonces que está prohibido. Y ojo, aquí quisiera hacer un énfasis blanca también, porque he leído en algunos medios de comunicación y declaraciones también de personas del Partido Político Morena, en el sentido que el Instituto censura la palabra cartel inmobiliario, y esto es totalmente erróneo. El Instituto nunca determinó sancionar, porque no estamos sancionando, estamos iniciando apenas, y tampoco censurar el uso de esta frase. ¿Por qué? Porque la frase cartel inmobiliario es un término acuñado por el grupo político y que no tiene una corresponsabilidad con un tema de un delito. No existe el delito de comete el cartel inmobiliario la persona que haga esto. Y en esa lógica, pues nosotros no podemos prohibir el uso de la frase cartel inmobiliario. Lo que nosotros prohibimos, o lo que nosotros dijimos que está mal en el discurso, es que hagan señalamientos de un delito falso en contra de este candidato y de cualquier otra candidatura. Insisto, incluso ayer mismo sacamos una denuncia en el cual en contra de la candidata tabuada le hicieron señalamientos de corrupción y también decretamos esto por calunia, porque finalmente el tema de corrupción, si no está al menos en averiguación previa o algún elemento mínimo, no podemos permitir que este discurso ni para el candidata abrugada ni para el candidato tabuada exista si es que no hay elementos para este propósito. Es decir, consejero, ustedes están actuando conforme a lo ya establecido previamente, incluso al inicio de estas campañas, si no por un tema personal con uno u otro candidato o candidata, como también nos lo decía el senador. Y también quiero preguntarle, esto no refleja, como lo está diciendo en estos momentos Morena, pues un ataque, una censura a la libertad de expresión de este partido político y de la campaña. De ninguna manera, no es censura en la medida que el propio documento internacional y nuestra propia constitución señala qué cosas pueden impedir la libertad de expresión. Si hay señalamientos de que el régimen democrático es de total apertura, total libertad, pero ningún derecho es absoluto. ¿Y cuáles son los límites a la libertad de expresión? Pues los que te comentaba al principio, la pornografía, la violencia política de género, incluso el señalamiento del nacionalismo nazi es un discurso prohibido que no se puede permitir y tan eso, tan eso sí que los propios documentos internacionales han promovido también que la calumnia no pueda entrar dentro del discurso permitido. Claro. Consejero, usted dice que este es un procedimiento que va empezando. ¿Cuáles son los pasos? Y también le quiero preguntar en el tercer y último debate que está organizando el Instituto Electoral de la Ciudad de México con estos tres candidatos rumbo al 2 de junio, a la elección aquí en la Jefatura de Gobierno, justamente uno de los temas es ese, el tema inmobiliario. Sí, es importante señalar porque escuché también al senador Carabito hace ratito decir que no se va a poder usar en el debate. Esto también me da la oportunidad para señalar que no es así. Desde luego el tema del debate, y así lo dijimos ayer en la comisión de quejas, todo lo que se diga en torno al debate que ocurrió y que se llevará a cabo, todo lo que se pueda decir está amparado dentro de la libertad de expresión porque está señalado dentro de una situación de libertad, de democracia deliberativa, participativa, el debate. Entonces, todos los señalamientos que estén en torno al debate están amparados por la libertad de expresión, por duros, por dolorosos, por incómodos que sean. Pues ahí lo tenemos. Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Como siempre, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Blanca. Te agradezco mucho el espacio y saludos a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ahí las dos partes de justamente esto que está sucediendo en estos momentos en el entorno de las campañas rumbo a la jefatura de gobierno de la capital del país para que usted tenga los dos lados de la mano.